Nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchísimas gracias, presidente. Dando la bienvenida al señor premier, a los señores ministros y ministras que le acompañan, a todos los colegas, definitivamente, cuando tenemos un nuevo presidente del Consejo de Ministros, nos obliga a repensar qué queremos hacer y hacia dónde vamos a caminar. En esta tarea de definir hacia dónde vamos a caminar, nuestra preocupación era por el tema de los niños y las niñas que están sufriendo de desnutrición. Si nosotros podemos, señor presidente, si me permite presentar unas cifras estadísticas. Autorizado. Si nosotros vemos cuál es el número de los niños y las niñas por regiones afectados de anemia en el año 2018, podemos ver que el promedio es 43.5%, siendo la ciudad más, la región más afectada, la de Amazonas. Si puede pasar la diapositiva. Con 44.5%, Cusco 54.2%, Apurima 53.2%, Puno 67.7%, Pasco 58.7%, Loreto 57.4%, Tangna 34.9%, Piura 44.2%, Ucayali 56.4%. Si nosotros nos concentramos en el mapa, podemos observar que la cifra más o menos de niños con desnutrición son más de 734.000 niños. Yo me pregunto y creo que nos preguntamos todos y nos interpelamos por estas cifras, que lejos de decirnos que vamos avanzando como país, nos dice que estamos perdiendo generaciones porque venimos con este problema de la anemia y de la desnutrición hace más de 20 años. Hay una gran brecha entre nuestros niños y una deuda social con nuestros niños. 734.000 niños nos señalan que este problema requiere de una respuesta del Estado. Lamentablemente, la respuesta que hemos dado hasta ahora son respuestas desarticuladas. Por un lado, MIRIS, por otro lado, MIM, por otro lado, Salud, por otro lado, y aislados, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cuando son los que están más cercanos a la población. El propio ministro de Economía había señalado que del 100% de las chispitas que se compran se reparten 50% y solo el 30%, y de ese 30% no estamos seguros si las familias le dan de consumir diario a los niños el fosfato ferroso que necesitan. El promedio es 4 o 5% que te otorga estas chispitas, pero para sacar a un niño de la desnutrición necesitamos mínimo 11 miligramos diarios. Por eso, señor Presidente, el Consejo de Ministros, también otro de los problemas es que tenemos recursos, no es un problema de dinero, y eso es lo más lamentable, porque siempre decimos no podemos avanzar por tema de dinero. Al final, si nosotros miramos las cifras, se termina devolviendo el dinero en la ficha anterior, se termina devolviendo 175 millones en el 2017 y en el 2018 también una cifra parecida, más de 216 millones. Definitivamente, los niños en esta edad de los 0 a los 36 meses o a los 3 años, se afectan no solamente su capacidad de crecimiento, su capacidad de psicomotricidad, su capacidad de entendimiento, lo que es más grave también, según estudios de neurología, se afecta su capacidad de mirar y de relacionarse con las comunidades, el bien común, el sentido de justicia. Valores, precisamente, Presidente, por su intermedio, al señor Presidente del Consejo de Ministros, que necesitamos en este mundo que él nos miraba y nos decía, miremos con esperanza. Pero para mirar con esperanza, tenemos que apostar por los niños y por los jóvenes. Ya tenemos una generación de jóvenes que hoy tiene 17, 18, 19 años, que ha pasado por el traumático problema de la anemia y de la desnutrición. ¿Cómo enfrentar el problema? ¿Cómo enfrentarlo de manera desarticulada? Necesitamos una autoridad nacional, como hubo una autoridad para la reconstrucción, y esta es la propuesta que le planteamos, señor Presidente, desde Alianza para el Progreso, una autoridad para enfrentar el problema de la anemia y que pueda ser el articulador entre los diferentes ministerios y que se puedan trasladar los recursos. No podemos seguir siendo una máquina de reproducción de la pobreza y de la inequidad. La anemia solo se ha reducido una décima y hay que atender fundamentalmente a nuestro... Tiempo adicional. Tiene una interrupción a congresista Schaeffer. Congresista Schaeffer tiene la interrupción. ¿Usted? Gracias, Presidente. Gracias, congresista Espinosa. Yo creo que este es el tema más importante de un país. Como decía Kunan y Heckman, premios Nobel de Economía del 2007, decía el tesoro más preciado de un país es su primera infancia. Estos niveles que hoy nos muestra la congresista Espinosa son vergonzosos. El Premier, en su introducción, en cierta manera se jactó de poder haber crecido el 4% con referencia a todos los países del hemisferio, que bueno, es un porcentaje con referencia a la comparación del PBI de la zona interesante. Pero estos indicadores difieren totalmente de ese 4%. Y yo creo acá, como bien ha dicho Marisol, dinero hay, pero es una cosa de voluntad política, Premier, y de articular. Esto está atomizado. Esto debe ser una política nacional. Ese tesoro que son nuestros niños y niñas, tenemos que protegerlos de manera integral para... Segunda interrupción. Segunda interrupción. Gracias, congresista Espinosa. Acá la atención es integral. Dejemos una generación de gigantes. Sí se puede, Premier, sí se puede hacerlo. Yo creo que la Ministra de Salud, en articulación con el MIRIS, pueden hacer este trabajo. Retómenlo como una política pública nacional. No podemos dejar hoy, lamentablemente, de que algunos gobiernos regionales o municipales dependamos de este programa tan interesante y tan importante para nuestro país. Tenemos que protegerlo. ¿Por qué no hay el interés? Porque acá no hay fierro, no hay cemento, Ministro. Y ya saben lo que significa eso, corrupción. Es decisión política. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Espinosa. Puede continuar. Muchísimas gracias, Presidente. Hemos visto que la anemia es el principal problema a enfrentar, igual a desnutrición. Hay un programa que funciona y ha demostrado, hay un piloto del Ministerio de Salud. Hay programas en el MIRIS, hay recursos, y creo que tendremos que articularlos. Las visitas casa por casa y también el agua y el alcantarillado, porque niños que tienen problema de parasitosis y no tienen agua para lavarse las manos, no podemos enfrentar el tema de la desnutrición. El presupuesto aumenta, del 2017 al 2018, se pasó de 2.2 millones a 2.5 mil millones, y destacando que se pudo vacunar, se pudo enfrentar temas de infecciones respiratorias, suplementos de vitaminas. Pero en el año 2018 se gastó 153 millones. De estos 153 millones, más del 50%, el 60%, perdón, se gastó en personal y solo 16.5% en alimentos. Por eso, creo, hoy más que nunca. Hoy se cumple un año desde que... Para que concluya. El Grupo por la Infancia le presentó al Presidente de la República la propuesta. Por eso, señor Presidente, creo, tenemos que hacer la articulación, tener esta autoridad, tener las cifras claras, tenemos presupuesto que nuestros niños y nuestros jóvenes requieren que hoy nosotros podamos cambiar la historia. Y yo estoy segura, señor Presidente del Consejo de Ministros, que juntos, Ejecutivo, Legislativo, Sociedad Civil, las instituciones que están, y los ministerios que están encargados... Para que concluya, por favor. ...los ministerios encargados de velar por la infancia y la desnutrición, podemos hacerlo. Podemos cambiar esa historia y ver esa mirada positiva que hoy usted, cuando empezaba su discurso, nos dijo. Miremos con esperanza. No podemos mirarlo con esperanza si nuestros niños están desnutridos. Muchísimas gracias. Gracias. Congresista. Tiene la palabra el Congresista Elías Rodríguez. Señor Presidente del Congreso de la República, colegas parlamentarios, por su intermedio, mis primeras palabras de saludo al señor Salvador de Solar en su condición de presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Estado, que el día de hoy, por un mandato de la Constitución, artículo 130 de ella, vienen hasta esta representación nacional para exponer los ejes doctrinales y todas las líneas de acción del gabinete que ellos representan, de cara a buscar el voto de confianza y la investidura para que realicen su trabajo en pos de transformar y mejorar la nación. En ese contexto, señor Presidente, permítame recordar que a este recinto parlamentario, en esta gestión parlamentaria, han venido hasta acá tres presidentes del Consejo de Ministros para pedir el voto de confianza. Usted, señor Salvador del Solar, será el cuarto, así lo creo yo, pero así como va el país, quisiera equivocarme, pero creo que no será el último presidente de la era del gobierno, el señor Vizcarra. Sin embargo, hoy en la mañana hemos escuchado en su exposición propuestas, cifras, intenciones, iniciativas, todas ellas carcadas con un ánimo propositivo, alentador, para que la patria crezca. Pero aquí va la primera crítica, señor Presidente, si me lo permite, con todo respeto. No ha habido en ese discurso un ánimo de rectificación, de decir nos equivocamos, que hubieron errores, y se fracasó durante tres años de gobierno en diferentes acciones. No ha habido actitud de enmienda, señor Presidente, de un gobierno que se habrá cambiado de presidente, pero gobernó bajo un mismo partido que se llama Peruanos por el Cambio. En segundo lugar, señor Presidente, usted, del Consejo de Ministros, viene con un ánimo y una intención buena. Se notan, no tenemos problemas, aquí lo ha dicho mi vocero, pero eso no es suficiente. Lo primero es lo primero, ¿y qué significa eso? Significa hacer una evaluación y un diagnóstico, y sobre todo de ver lo que estuvo mal para enrumbar mejor. Cambie el destino de este país. Y acuérdese, señor Presidente, del Consejo de Ministros, hay que tomar un nuevo rumbo para cambiar la patria. Han pasado tres años de este gobierno y puedo decirlo aquí, hasta ahora, no se gobierna. Y ustedes son herederos de un gobierno fracasado que fue del humanismo, hasta ahí normal, pero ya empiezan a ser responsables cuando no hacen nada para cambiar ese destino, señor Presidente. Quiero señalar algunos puntos, en favor y en contra. Permítame, señor Presidente, con el tiempo que le corresponde a mi bancada. Algunos logros, miren lo que han avanzado. Hoy, 400 mil peruanos y peruanas para estar a tono de un colega que aquí lo dijo cuando recibieron el gobierno, lo recibieron ustedes y así deben calificarse los gobiernos. En el 2016, la pobreza 20.7. Hoy, la pobreza no ha bajado, no se ha mantenido, ha crecido. 21.7 hablando de cifras. Y me alegra que usted haya dicho que al final del mandato de este gobierno 18% estará la pobreza. Espero que eso se cumpla. Este es un gobierno anémico, colegas parlamentarios. ¿Y por qué es un gobierno anémico? En gestión. Y este lastre que avasalla a los más pobres, a los niños, a los indefensos, también con una cifra no política, técnica. La anemia infantil, encuesta demográfica y salud familiar Endes, dice que la anemia no se ha reducido 43.5%. Es válida la pregunta. ¿Y qué hemos hecho para controlar y cambiar esto? ¿Paneles publicitarios en la capital del Perú para informar de la anemia? ¿Aplicaciones en celulares para combatir la anemia? Señor Premier, este es un gobierno de crecimiento económico bajo 3%, hoy anuncian 4.5%. ¿Será posible para derrotar la pobreza, desempleo y la anemia? No, señor Presidente. Nosotros venimos de un gobierno 2006-2011 donde el Perú crecía 7% anual. Colegas congresistas, no se molesten. Pueblo peruano, pero somos conscientes, este es un gobierno de sueldos dorados. Y no voy a empezar a hablar de cuánto ganan algunos funcionarios, ustedes lo saben, pero si a eso le sumamos que el año 2018 la planilla del Estado ha aumentado en 60.000 trabajadores del 18 ahora, ahí tienen otro tema. y si a eso le sumamos todavía, señores, las consultorías doradas, inútiles que aquí se han manifestado, y si a eso le sumamos la publicidad del Estado millonaria, creo que entre consultorías, publicidad, vienen golpeando al pobre ciudadano peruano para tener este gobierno palmas y corifeos que los aplauden de día y de noche, eso tiene que cambiar, señor primer ministro, usted que empieza este día. De la inseguridad ciudadana falta mejorar la estrategia, los peruanos se sienten con crímenes al lado, con asesinatos, con extorsiones, no voy a hablar de estadísticas, ya lo dijeron, este es el gobierno de los feminicidios, no lo ha logrado controlar, señor presidente, y es que no se trata solamente con nombrar más ministros mujeres, señora buena, se trata de políticas efectivas para que las mujeres no las asesinen, no las maten, no las violenten, necesitamos eficiencia en las políticas de gobierno, es el gobierno de las promesas incumplidas, mil colegios en el 2019, ya no quiero hablar ni echar más leña, ministra de salud, yo le recuerdo usted del hospital del niño, creo que por su gestión le han llamado a este gabinete, pero le pido por favor, cambie la salud del país, permítame decirle que en mi región, que es la región del presidente del congreso y de varios parlamentarios aquí presentes, el hospital Leóncio Prado de Guamachuco se cae a pedazos, el hospital Belén, el regional, faltan recursos, humanos, falta infraestructura, vetusta, vieja, nos falta equipamiento, yo le pido para que concluya por favor. Señor presidente, yo le ruego que me brinde un minuto más mis colegas no están aquí presentes y le agradezco de verdad por su paciencia. Los conflictos sociales, bueno, ya no voy a hablar más de las bambas, le voy a hablar de la provincia de Virú, solucionenlo, les voy a hablar de Patás, Guamachuco, que está en la carretera bloqueada por una empresa que se llama Obrainsa, que sigue ganando obras y no cumple las que tiene en el pasado, allá está en mi región la libertad. Una vez más les pido y les ruego basta de piloto para que concluya. De bien breve, tres jefes de la reconstrucción para dos años, no pues, no planificamos las cosas. Felicito el agua segura, eso sí, nueve por ciento este año, no señor presidente, vaya al cuarenta y dos por ciento al final del dos mil veintiuno, incluya la libertad, la gente tiene derecho a tomar agua sin cloro. El aeropuerto de Trujillo, la erosión costera, Chavimochic y los hospitales. Reclamamos la presencia del Estado para que la causa de los más pobres que es por la cual lucha este partido, señor presidente, encuentre justicia cuando haya estado de bienestar. Gracias por esta oportunidad y pónganse a gobernar y a trabajar en beneficio de los que menos tienen. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente. Por su intermedio, deseo saludar al premier y a los ministros que lo acompañan. Quiero felicitar el discurso del premier, me parece que abarca gran parte de la problemática que aqueja nuestro país. sin embargo, considero que se exagera en el uso del lenguaje inclusivo, ya que nuestra lengua castellana es bastante rica. Comprendo su punto que es el de visibilizar a la mujer y que como parte de la estrategia en alcanzar la igualdad de derechos, se opta por hacerla explícita en la comunicación. Estamos todos en la misma lucha. Creemos en la igualdad de oportunidades y en eliminar estereotipos, pero para ello no es necesario jugar tanto con la semántica. En relación a la violencia contra la mujer, saludo las propuestas que se han planteado para enfrentar esta problemática. Necesitamos además que el Ministerio de la Mujer articule bien con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Fiscalía. En relación al sector educación, se ha mencionado la importancia del pensamiento crítico en los jóvenes. Pero pensamiento crítico, señores, no es pensamiento único. Si bien el Ministerio de Educación es el ente rector, les pido mayor transparencia en sus acciones y políticas. Desde julio del año pasado, venimos solicitando en forma reiterada los contenidos de los libros de texto y aún no los entregan. Si bien ayer el Poder Judicial declaró infundada la demanda de acción popular de un grupo de padres de familia, se ha hablado de reconstruir la confianza, pero para ello se necesita transparencia. Recordemos que la Ley General de Educación considera la participación y colaboración de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. No se trata de ridiculizar a las personas calificándolas de conservadores extremos, no se trata de irnos a ningún extremo, ni de darle uso político de una u otra agenda, se trata de comunicación y consenso. Recuperemos la confianza. Y se menciona a los jóvenes de sus sueños y los talentos. No podemos hablar de juventud si es que no se considera el deporte. En ningún momento se ha mencionado a los deportistas. El deporte no es solo la infraestructura que se está implementando para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos cuando tenemos federaciones deportivas en crisis por los intereses personales y la corrupción, y en la que los deportistas son los últimos en ser considerados, son los mendigos que claman por el apoyo del Estado. El deporte estimula los valores más profundos del ser humano, como la integridad y el respeto. Además, nos enseña a tener espíritu de lucha, coraje y una actitud optimista hacia la vida. Enfoquémonos entonces en dar sostenibilidad a los nuevos espacios que se están implementando y en dar accesibilidad verdadera a nuestros deportistas para deportistas y nuevos talentos. El deporte aportará una educación con valores. Esperemos que sea considerado. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Muy buenas tardes, presidente. Quiero saludar la presencia del señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros en compañía del Gabinete Ministerial. Agradecemos en sí este acto democrático que es nuestra responsabilidad ante todos los peruanos. Es la oportunidad justamente de consolidar un cambio de rostro en la historia del Perú. al combatir justamente la corrupción pública y privada, la anemia de nuestros niños y la violencia contra la mujer. Pero hoy el tema de la minería en sí ocupa nuestra atención. Los congresistas debemos sumar esos esfuerzos, sumar estos esfuerzos pero por estas poblaciones vulnerables, por los comuneros del Perú, allí donde el Estado está totalmente ausente y sus funciones son totalmente precarias. Una política pública en lo inmediato y a la luz de lo que hoy ocurre nuevamente en las bambas. Es urgente institucionalizar un marco político público para el libre contrato entre las comunidades y las empresas. Una política que incluye la titulación de las propiedad de la tierra, su puesta en valor con agua, y su participación en la renta de la explotación de los recursos. El Estado en sí tendrá que ser obligada por la ciudadanía en garantizar la propiedad de los peruanos porque el Estado es responsable de los caos que se está generando. El problema no ha garantizado en sí la propiedad del suelo, de las comunidades andinas y amazónicas en general. No les ha otorgado oportunamente los títulos y registros en la proporción de la celeridad necesaria. Las comunidades entonces no pueden hasta hoy negociar de igual a igual con las empresas mineras o energéticas porque no tienen la propiedad. Es un claro ejemplo. El Estado se ve obligado hoy a resolver y se ha comprometido a pagar 350 millones de soles a 38 comunidades de las Bambas por sus tierras. Esto a cambio de diálogo. No obstante, los propietarios, los dirigentes de fuera de las Bambas ya están desconociendo este diálogo con el gobierno. Es por ello que debemos de respaldar además al gobierno este diálogo para recordarles también que es indispensable que el fruto de esta amarga experiencia sea una nueva política pública la que ya he señalado. En ello o es por ello que quisiera compartir lo dicho por el Premier en relación a la importancia de nuestros jóvenes puesto que son el futuro no son el puesto que son el futuro sino el presente teniendo en cuenta que existen más de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Definitivamente nuestros jóvenes representan el activo del cambio de nuestro país. Pero ¿qué es lo que ellos merecen? Ellos merecen justamente una oportunidad. Merecen estar insertándose en el mundo laboral. Merecen esa oportunidad. Señor Premier ¿en dónde pueden adquirir esa gran experiencia? Si con esta ley servir que no le sirve para nada ¿dónde se va a adquirir esa experiencia? Cuando va a buscar un trabajo si le piden la experiencia ¿dónde lo pueden adquirir? También quiero hacerle un gran hincapié sobre la realidad de nuestro sistema educativo el maltrato a nuestros maestros a nuestros colegas y las pésimas infraestructuras sin embargo así se ha iniciado todo el año escolar y gracias a los medios de comunicación gracias a las personas que habitan a esos padres de familia nos damos cuenta de la cruda realidad que existe colegios en malos estados colegios que se vienen cayendo y sin embargo nuestros maestros exponiendo hasta sus vidas dan en las aulas alma, corazón y vida para seguir enseñando y si nos damos cuenta a través de los famosos simulacros los que hacemos el último que sale de las aulas de estas infraestructuras son los maestros porque se da el todo por el todo el maestro y sin embargo siguen siendo sus salarios bajos yo no sé hasta el día de hoy cuál es la gran diferencia entre un maestro nombrado y un maestro contratado si ambos hacen la misma labor si nos vamos también y aquí hay una gran preocupación quien le habla pertenece a Lima provincia y en ello me uno al gran petitorio que hizo yo un colega el congresista Melgar que que es lo que que mérito para que concluya por favor que méritos ha obtenido justamente el presidente de la reconstrucción con cambios de Lima provincia si hoy sabemos que ese ex gobernador no ha hecho nada por nuestra región ya lo ha demostrado y que mejor que aún conoce nuestra región Lima provincia si sin embargo tenemos totalmente puentes colapsados uno de ellos el puente de Catapaya ya se acerca a los Juegos Panamericanos como hemos escuchado un lugar turístico hasta ahora nada tenemos el el puente de Guarochirí para que concluya tenemos también el puente Bailey que nos que nos dio cuando estuvo en ese entonces de de ministro hoy en la actualidad presidente de la república que está cayéndose y Dios no quiera entre hoy o mañana este puente se cae de esa forma se le ha premiado al al nuevo presidente que ocupa este gran cargo yo preguntaría y le diría a usted señor premier analícenlo nuevamente nos han hecho llegar y a través de la presidencia quisiera llegar la denuncia justamente lo que ya compartió nuestro compañero está con el congresista por favor para que concluya solamente quisiera que el presidente el premier pues tenga el conocimiento que el señor justamente Nelson Chuy presidente hoy en día de reconstrucción con cambio está con una denuncia y está con el expediente número ochocientos noventa y tres yo quisiera por favor alcanzarle ese expediente muchísimas gracias gracias congresista tiene la palabra el congresista Rolando Reati muchas gracias presidente quiero saludar la presencia del premier